Ha llegado el momento de sentir la vibra, de sentir la vibra. A continuación tenemos la presentación del programa radiopónico del equipo número 3, el cual es responsable el alumno José Jesús. Ellos van a presentarnos el programa radiopónico que prepararon con mucho cuidado y con muchas ganas. Así que vamos a poner mucha atención. ¡Comenzamos! Muy buenos días, son las 9.40 y empezamos con su programa de radio, 95.7, La Raza. Aquí nos acompaña un equipo caer, José y un servidor. Para comenzar, mi compañero José de Jesús, que está en la media de noticias, vamos continuos. Bueno, en los deportes tenemos México derrota 2 por 0 al equipo nubeño. Y es campeón entreolímpico y se gana el boleto a Río de Janeiro 2016. Juan Carlos Osoño se dice orgulloso de ser el alumno técnico de la tradición mexicana. Ataca a México, que fue en el Fórmula 1 México. América parte del pastel para conmemorar los 29 años de aniversario del club. México ganó unos 3 por 0 al equipo de Panamá en un juego mixtoso que se jugó en el vicio. Y es gracias al gol de la torpeía. Vamos, vamos, vamos a comerciar. Regresamos con 95.7, La Raza. Estará a un lado con fondo sol. El sábado de la mañana estaremos a 34 grados centígrados en la mañana. En la tarde estaremos a 20 grados centígrados. Estará a desnudar el sol. El domingo estará a la calle del tiempo a 33 grados. En la tarde estará a 29 grados centígrados. En la tarde estará a 30 grados centígrados. Gracias por escuchar nuestro Fórmula de Radio 95.7, La Raza. Hasta la próxima. Hasta la próxima.